La campaña Qué tan seguro es tu auto en México es muy importante porque hoy van a morir 45 personas en un incidente vial, hoy van a quedar 100 personas con un tipo de discapacidad por un incidente vehicular y también 1.500 personas van a quedar con alguna lesión grave en un hospital hoy. Los incidentes viales son la segunda causa de muerte de personas de 5 a 34 años de edad y la primera de discapacidad de personas de 17 a 24 años. Los incidentes viales en México cuestan el 1.7% del PIB y si adoptáramos los estándares mínimos de seguridad vehicular nos ahorraríamos entre 500 y 7 mil millones de dólares. El 75% de las personas que quedan con algún tipo de discapacidad jamás encontrarán trabajo y esto disminuye a su calidad de vida y el de sus familias y el ingreso familiar para toda su vida. Todos somos responsables, pero la Secretaría de Economía es la que tiene que aprobar estas normas. Es necesario. También las empresas automotrices deben de crear autos seguros. La seguridad no es un lujo. Basta de vender autos con baja seguridad que no se venden en otros países. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org 1 2 2 2 3